¡Suscríbete al canal! Pobre perdedor que busca en el mundo un poco de ilusión Me meto en problemas y puedo salir, es así, puedo salir Ya encontré la aguja en medio del pajar, ya encontré las cartas para apostar Ya me sé los cuentos que debo contar y es así, voy a salir Alguna vez yo te voy a encontrar En una tarde de sol estival, porque sé que al final nuestro amor triunfará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!